Te fuiste y no ha reaccionado. ¿Quieres saber por qué? Quédate que vamos a hablar justamente de esto. Vamos a descubrir por qué esa persona, a pesar de tu distancia, simplemente no muestra, no da señales de vida, no da señales de querer regresar. Y esto entiendo y es normal que te afecte. A ver, la ruptura ya te pegó, el distanciamiento ya te pegó, te distancias, ves videos, crees que te va a buscar y no es el caso. Obviamente esto le agrega mayor dolor, pero no te preocupes, vamos a ver por qué, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver ciertas trampas en las que podemos caer, siempre, siempre apuntando a nuestro bienestar. Y antes de seguir con el video te invito a que pases a comprar mi curso Supera a tu Ex o bien si quieres agendar una sesión conmigo para ayudarte en este momento que estás viendo, te invito a que pases a los links de la descripción o bien del comentario destacado. Y la primera razón, vamos a empezar de menos a más, la primera razón por la cual esa persona no ha regresado, que vamos a ver más hipótesis obviamente, pero una de las razones o de las posibilidades, mejor dicho, de que no haya regresado, es por falta de interés. A ver, no es ningún secreto que no todas las personas regresan. Yo sé que esto no es lo más alentador para ti, pero es una realidad y tenemos que partir en esa realidad. Tenemos que empezar a ver esa realidad. ¿Cuál es esa que se fue, que renunció, que terminó la relación? Tenemos que empezar a verla. Si no la empezamos a ver, vamos a perder un montón de tiempo en fantasías, vamos a perder un montón de tiempo en zonas grises, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Entonces, a ver, de entrada, ¿dónde estamos parados? Estamos parados en una ruptura. Esa persona se fue, esa persona decidió por X o por Y, marcharse. Es lo que hay. Si no ha regresado, probablemente es por falta de interés, porque estaba muy seguro de su decisión y se fue. Pero, no todos los escenarios son estos. Hay otros escenarios que vamos a verlos. El segundo escenario es porque ha pasado muy poco tiempo. Yo sé que para ti un día, o inclusive una hora, es un montón de tiempo con el corazón roto. Tienes el corazón roto y una hora, por ejemplo, que le mandes un mensaje y no te contesto y una hora se te hace eterna y es completamente normal, el tiempo relativo. Entonces, si, por ejemplo, perdón, tú has desaparecido un día, pues es normal también que no haya regresado, que no haya reaccionado. Si pasó una semana, también es normal que no haya regresado. Hace poco estuve en una asesoría donde, bueno, había habido previos mensajes, que de esto también vamos a ejemplificarlos un poquito más. Pero una persona me decía que hasta los tres meses su expareja le pedía volver. Entonces, tres meses para ciertas cosas es poco tiempo, pero también para otras, pues imagínate, te puede parecer un montón de tiempo. Entonces, debemos relativizar ese lapso que pasa entre que te alejas y en que vienes a búsqueda. Tenemos que concentrarnos, dejar de dirigir atención hacia esa persona, concentrarnos en nosotros. No te puedo decir que no pienses en él o en ella porque es imposible, como lo veíamos en otros videos, decirte que no pienses en un elefante rosa te hace pensar en un elefante rosa. Entonces, decirte que no pienses en tu ex te va a hacer pensar en tu ex. Lo único que podemos hacer en ese caso es el tiempo, energía que le dirigíamos a él o a ella, dirigirlo a nosotros. Entonces, ese tiempo, esa relatividad de que es muy poco tiempo, pero para ti es mucho, lo único que nos toca hacer es dirigirnos todo el amor que le queríamos dirigir a él o a ella. Y para ello, como ya lo veíamos en el primer punto, es aceptar donde estamos parados, que es una ruptura. Por algo decidió marcharse. Si quisiera estar contigo, estaría contigo. Así sería. Pero bueno, también, conforme pasa el tiempo, las cosas cambian también. Pero para que las cosas cambien, tenemos que alejarnos. Alejarnos de verdad. Y esa es otra razón por la que muy probablemente no haya regresado. O que no haya dado señales de vida. Que no te has alejado de verdad. ¿En qué sentido? Te alejaste, pero eres la primera persona que ve sus historias o sus estados. Ahí no te estás alejando. Esa persona sabe que sigues estando disponible para él o para ella. Sabe que si le das un like, ahí estás. No te ha perdido. Entonces, otra razón por la cual no ha dado señales, no ha dado, no ha regresado, no ha reaccionado a tu partida, a tu contacto cero, es porque ese contacto cero no es tan cero. Tal vez es un contacto uno, dos, no sé, ¿no? Por si habláramos de interacción. A lo mejor la interacción ya no es directa, no la has contestado, pero porque no te has escrito. O no la has escrito porque, bueno, crece que con eso es suficiente. Pero no, también el contacto cero es no escribirle, no contestar, no ver historias, o sea, no tener información de él o de ella. Alonso, ¿cómo voy a saber si tiene ciertas señales de que sí se interesa en mí? Primero lo primero es tu recuperación. Ya si viene una señal, ahí ya veremos qué hacer con ese contacto cero. Pero no podemos, te digo, estar buscando señales cuando apenas tienes unas horas de contacto cero, ¿no? Entonces, otra razón es esa, que no ha sido tan real tu partida, no te ha perdido, en pocas palabras. Y esta tiene un peligro bien grande, que es el caer en zonas grises, en caer en zonas donde ni está, pero ni se va. Donde no se va, pero no regresa. Y tú estás ahí parada, o parado, no sabiendo qué pasa. Minimizándote unos días, sintiéndote mejor otros, viendo un mensaje de él o de ella como lo máximo, otros días como lo mínimo. Una confusión brutal. Entonces, esta zona gris, te digo, es cuando nosotros desaparecemos, pero al primer mensaje le contestamos. A la primera llamada le contestamos. Hay un tanteo de todos los colores y sabores, desde, oye, dejaste tu sudadera en mi casa, me quedé con esto, me quedé con aquello. Y tú crees, de entrada, que efectivamente lo quieres regresar. Y sí, pero también hay detrás de ese querer regresar a algún objeto, el querer saber si te sigue teniendo ahí. El querer saber si sigue siendo una opción. Ese objeto, pues en todo caso, tú irías atrás de él, si tal no te importara, ¿no? Pero como sabes que no es viable hacerlo, no lo haces, él o ella se aprovecha de eso y te lanza ese anzuelo, esa señal. Entonces, si nosotros somos capaces de decirle, ¿sabes qué? No lo necesito, ¿sabes qué? Quédatelo, ¿sabes qué? Déjamelo con tu mamá, déjamelo con tu papá, déjamelo en el trabajo. Y no tener contacto. Ahí vamos a dar pauta para que sus emociones evolucionen. Para que esas señales evolucionen. Si no ha, te digo, no ha tenido, no ha reaccionado, es por esto. Pero a partir de que empiece a reaccionar y evitar nosotros la zona gris, nosotros tenemos que no contestar. Y esto le va a invitar a él o a ella a evolucionar. ¿A qué evolución me refiero? Una evolución donde primero no sentía tu ausencia, una evolución donde no reaccionaba, porque había pasado poco tiempo, porque el interés no era tanto, porque estaba muy firme de su decisión, porque la realidad es que había terminado la relación. Pero conforme va pasando el tiempo, y acá no te quiero dar falsas esperanzas, pero sí que pasa. Y te lo comento, una, porque tal vez te sirva a ti la esperanza, pero también te lo comento, porque no quiero que caigas en zonas grises y en zonas donde se aprovechen de ti. Entonces te digo, de primero tiene esa apatía, esa indiferencia, a ti te duele mucho, después le entra la duda y te empieza a escribir, o a lo mejor nada más ver historias, o a lo mejor darle like, o a querer regresarte cosas que ni al caso. Y tú no contestas, tú estás en distancia emocional, un grandísimo error que nos lleva a la zona gris, es querer tratarla o tratarlo igual de cuando era pareja. Y cuando tú das esa indiferencia, esa distancia emocional, a él o a ella no le va a gustar. Y puede haber reclamos, y tú puedes decir, no, pues este no es el camino, y lo voy a tratar igual. No. Tú dale indiferencia, tú dale esa distancia emocional, ¿por qué? Porque, a ver, renunció a un lugar en tu vida, como por qué se lo vas a dar fácil. Él o ella fue la o el que renunció. ¿Por qué lo va a tener fácil? Así como renunció, que demuestre ganas de quererlo ganar de nueva cuenta. Entonces, para dar esa evolución, tenemos que ser indiferentes emocionalmente, distantes emocionalmente. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ni preguntarle, ¿y tú? Y eso te digo, le va a dar pauta a evolucionar, así como tú sentías la indiferencia, te dolía, también a él o a ella le va a doler. Entonces, te digo, de primero, esa etapa donde ni le viene ni va el hecho de que te hayas aplicado contacto cero, después viene a tantear, tú sigues firme en tu contacto cero, busca una interacción un poquito más directa, pero tampoco tanto, con mensajes ambiguos, con mensajes donde no se expone a que lo rechaces, pero sí mensajes donde yo sé que ya no podremos ser felices, sé que ya no podemos volver a lo de antes, y no porque no lo crean, sino porque quieren que tú le digas, no, sí podemos, y a calmar su ego, su miedo a perderte, y otra vez sentir indiferencia hacia ti. Cuando recibes ese tipo de mensajes ambiguos, donde te extraño, me gustaría que fuéramos como antes, pero yo sé que es imposible, te está tanteando nada más, para ver si sigues disponible, y ahí es cuando más le tenemos que poner esa distancia, cuando más frialdad, claro que es la parte más difícil de hacerlo, ¿por qué? Porque a ti te entra más el temor de perder, como ya has ganado, en el sentido de que anteriormente, tenías mera distancia, mera indiferencia, poco a poco se ha ido acercando, ves, perdón, el acercamiento es mayor, pues no quieres perder eso que has ganado, pero acá tenemos que ir por todas las canicas, ir por todo, y seguir rechazando eso, puede ser que no siga intentando, pero yo prefiero perder eso, perder migajas, perder a una persona que solamente quiere que le satisfaga su ego, y después dejarme tirado, yo prefiero perder eso, a quedarme con una persona que nada más me va a dejar en zona gris, donde no sé ni lo que soy, ¿me explico? Entonces, también, si es el caso, no se le contesta, o se le contesta con distancia emocional, hasta que él o ella, diga, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, porque quiero recuperar lo que teníamos, y en este tiempo, obviamente tú vas a ignorar, o vas a tener distancia emocional, pero en ese tiempo también vas a valorar, vas a valorar si realmente quieres, vas a valorar si realmente merece la pena, todo el dolor que has vivido, y toda la recuperación que has tenido, porque es un trayecto, de tiempo y de emociones, y ahí también tú tienes que valorar, si realmente quieres darle otra oportunidad a esa persona, si realmente se merece otra oportunidad, si realmente vale la pena arriesgar todo, el esfuerzo que has hecho para recuperarte, y también cielo, ella ha demostrado cambios, de primero te puedo asegurar que tú lloriqueabas, y ofrecías cambios con tal de que no se fuera, pero acá en este supuesto, ya es donde tú le pides cambios, de ciertas circunstancias, que tú no veías en la relación, y que la ruptura te vino a enseñar, entonces, lo que hay que hacer acá es luchar contra ese miedo a perder, privilegiar nuestra paz mental, e invitar a esa persona que se esfuerce, e invitar a esa persona que vaya tras de nosotros, que venga tras de nosotros, anteriormente nosotros iríamos, pero ahora los papeles se han intercambiado, ¿todo por qué? porque has dado distancia emocional, y no te desesperaste, a pesar de que esa persona no reaccionaba, cuando recién aplicaste el contacto cero, ahora ya ves, toda la reacción, y toda la evolución, de él o de ella, de indiferencia, a perseguirte, si te gustó el video, te invito a que te suscribas, y nada, nos vemos en el siguiente, un abrazote, chau chau.